Aguacate, os doy unos trucos. Al elegirlo en tu tienda día, pálpalo. Ni muy duro ni muy blando, el término medio es lo mejor. Si aún están verdes, lo mejor es que maduren a temperatura ambiente. Pero si tienes prisa, mételo en una bolsa de papel con un tomate, una manzana y un plátano. Ciérralo y déjalo fuera de la nevera 24 horas. Te sorprenderá. Una vez abierto, como hacemos para que no oscurezca. Deja siempre el hueso, envuélvelo en film y mételo en el frigorífico. También puedes rociarlo con un poco de limón y una vez que lo filmes, mételo en un tarro hermético y lo llevas al frigo. O si quieres, lo puedes meter en un tarro con unos gajos de cebolla. Así. Y ahora mi consejo, con lo bueno que está, cómetelo ya.